¡Oye! ¡Qué tílde! ¡No, no, no! ¡Qué bueno! El que ría al último ríe mejor. A ver, ¿qué pasa con el chicharito? Bueno, pues el chicharito dice que el amor de sus amores son las chivas del Guadalajara. A pesar de que las chichis de alguien de Guadalajara se calme. No, no, no. Espero que las de su novia, pero también las chivas del Guadalajara, que espera todas las temporadas que las chivas sean campeonas. Y que nada más nada, pero que ahí es donde tuvo sus primeras oportunidades, que les agradece todo y lo sigue queriendo, y él sigue siendo rojiblanco. Oigan, ¿qué pasó? Perdón, nada más rapidito. Yo creo que lo dice, porque anda toda la gente chivas muy calientes, porque regresó el Maza Rodríguez después de triunfar, la verdad, en Europa como defensa central. Regresa a México con el América, y se rieron muy cañón, y llega, y lo primero que dice el Maza Rodríguez es, Chivas es pasado, ahora juego para el América, y soy del América, y estoy feliz de estar con el América. Y me parece que el Chícharo, deja entrever con estas declaraciones, que si regresa a México, no hay de otra. Sí. Regresa a las chivas. Claro. Obviamente, el Chícharo en otro punto y en otros niveles. O sea, el Chícharo ya está ganando hoy en día la cantidad suficiente como para saber que él se va a retirar cuando quiera del fútbol, y que cuando regrese a México no será por dinero. Casi diferente al Maza. Él todavía tiene como una etapa en la que necesita seguir capitalizando en su carrera, y por eso, pues, se vendió al mejor postor. Me dicen que a la que le cayó, pero como dirían en mi pueblo, en Pandorga, el tener que dejar de vivir en un departamento de nervios en Nueva York para pasar a vivir en León, Guanajuato, fue a Heidi Mitchell. Pues imagina. Heidi Mitchell, que ya andaba apagando las velas a pedos en Nueva York. ¿No? Sí, caray. Yo, Only Fifth Avenue, ya sabes, Bloomingdale's, ¿eh? Y le preguntabas, ¿cómo estás? Bloomingdale's. Oye, Heidi, muy gustó. Bueno, pues que ahora se... Para adentro, cuando le dijo Rafa Márquez, nos vamos a tener que ir a vivir a León, manita. Ahora hace shopping en la Feria del Calzado. Ándele, ahora sí. A comprar el mocacín de a 50 pesos, bien barra, bien chido. Oye. Ahora compra en la zapatería de Pepillo Rigiel, le putón. Oye. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en la tienda? Es que ahorita me acordé, ahorita aquí en Nueva York. Porque Horacio, así, así, de repente, anda que apaga las velas a peor. Yo, ¿cuándo? ¿Cuándo yo? Cuando ya que regresaste de tu viaje a Nueva York, me dijiste, mira mi chamarra esa del... ¿Cómo se llama el Jot? ¿Es este el japonés? Dime cómo se llama. Dime cómo se llama. Coquín. No. Yo me recordaba de la existencia de Coquín. ¿Por qué me lo recordaste, maldita sea? No, no quiero saber que existe Coquín. Bueno, ya, tiene su boutique en Nueva York. Ya. Ahí le compré. ¿Cómo se llama? Pero no es... La chamarra que yo te enseñé, que es muy baratita, es de Uniclo. Uniclo. Ok. Déjame te cuento. Es barata esa tienda. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero el chiste es que alguien, mi esposa creo que le dice a mi mamá, mi mamá se va a Nueva York, que no viaja mucho a Nueva York, ni mucho menos. Es más, hace muchos años que no iba, porque hermanos de mi padre viven allá. Y entonces fue a ver a la familia de mi padre, ¿no? Y pasó las fiestas por allá. Entonces fue a Uniclo y Ari, mi esposa, le dijo, oye, suena, tráigame unas chamarras para los niños, Uniclo, buenísimo, son muy ligeritos, bla, bla, bla. Entonces mi mamá, ay, Uniclo, Uniclo. Y entonces así como típica de pueblo, porque mi mamita es de pueblo. ¿Qué? Y se va y se compra de todo. Y entonces llega a México y me dice, mira qué chamarra me compré. Y mira, me compré los guantes y las botas. Y le digo, mami, ¿vives en Veracruz? Perdón. ¿Qué chiste? ¿Te estás comprando de todo el ajuar? ¡De Uniclo! Y dice, hijo, pero hacía muchísimo fe en Nueva York. No fuiste en 30 años a Nueva York, mamá. Y tú vives en Veracruz. Es que la ropa de Uniclo es ropa muy de moda, muy barata, pero a prueba de frío. Oigan.